Si tú restas esto te queda y cuadrado menos x cuadrado igual a cero ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Si le cambio el signo a esto y la sumo me queda y cuadrado menos x cuadrado igual a cero Porque daría x cuadrado igual a y cuadrado ¿X igual a y? No Porque si tú haces la raíz te queda más menos y O sea, te queda x y, x menos y, menos x y, menos x menos y Todo eso cumple en eso Esta es la misma que esta y esta es la misma que esta Así que tienes dos soluciones ¿Entonces cómo la darías? ¿De cuál la tienes que hacer? No sé, porque después digo vale, aquí igual a y después la sustituyo Vale, o sea, la sustituyes aquí y aquí, ¿no? No, en una Vale, pero es que la tienes que sustituir dos veces Te queda Si sustituyes y por x te queda 2x cuadrado Más x cuadrado Más uno igual a cero 3x cuadrado más uno igual a cero Y x igual x cuadrado igual a menos un tercio Y esto no tiene solución No, pero si pongo O sea, igual a menos x Me queda 2 por x por menos x Más Menos x al cuadrado Más uno igual a cero De aquí me queda Menos 2x cuadrado Más x cuadrado más uno Igual a cero Y aquí queda Menos x cuadrado más uno igual a cero x cuadrado igual a uno Y de aquí sale Más uno Y menos uno ¿Vale? Y si x es igual Pero ojo cuidado Que x es igual a menos y O sea, que los pares serían De aquí saldrían menos uno y uno Los pares serían Uno menos uno Y menos uno uno Claro Eso es lo que he hecho yo aquí He cogido que x igual a menos y Pero por la cara ¿Sabes? Y me ha dado Pero claro No he podido coger La otra opción Uno menos uno Y menos uno uno